¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita de Exponiendo Infieles. Para los que no me conocen ya saben que me encuentran en mi Instagram, en Facebook, en TikTok, en todos lados como arrobaoficialiegomoreno. Y pues muy fácil, pueden irme a seguir allá para que se enteren de todo el chisme y de lo que publico todos los días. El día de hoy estamos aquí nuevamente en las calles tratando de encontrar parejas que quieran jugar y ganar dinero demostrando su fidelidad o descubriendo su infidelidad. Así que si se quieren enterar de todo, quédense hasta el final de este video para que no se pierdan nada. ¡Acompáñenme! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Y tú? Se andan echando todo el chisme. Sí, con mi amiga. Ya están todas traumas. ¡Ay, son amigas! Sí, es mi mejor amiga. Apenas les voy a preguntar, ¿no están parejas? No, es mi mejor amiga. Sí. ¿No te gusta? Pues dejando de que le presté para que se operara, para que se vea guapa. No, no, no. Y le dije, pues ven a ver. Es que soy mi mejor amiga. Y de pronto que ayer me inyecté el cuerpito. Y pues me dijo, quiero verte. Y le dije, yo ando como si nada, vamos, vente. ¿Y qué andas haciendo aquí en la calle? De verdad te estás reposando, ¿no? No, pues ya para pronto quiero posar el cuerpazo. ¿Tienes que todos te anden? Sí, claro, ¿no? Y lo más aquí en el centro dije que me vean, ¿no? Que de algo sirva lo que cuesta, ¿no? Sí. Y súper bien, ¿te sientes súper bien? Sí, pues ya como si nada. Fue nomás como caderito y todo. Sí, nomás si no estoy tomando, pues ya sí está tomando y yo no. ¿Cómo tiempo llevan de amistad entonces? Este, no, ya como... Sí, la verdad que me ha apoyado mucho y todo, la verdad. Como una mamá. Sí. Cásica. Sí, pero con este libertinaje de que sabes de que le puedes contar todo así como que... Me eché a plano, a este, al otro. Pero sí. ¿Y si te cuentas todo? Sí, bueno. ¿Es un tremo? Sí, según ella. No, sí. Vamos con las desconfianzas. No, sí, a mí ya todo te cuentas. A ver, están en desconfianzas. ¿No te gustaría saber a ti qué esconde ella en su teléfono y a ti qué esconde ella en tu teléfono? Sí, porque no escondemos nada. Somos amigas. Pero ¿a quién sabe? Y a lo mejor, no sé, ella habla con otras mal de ti o tú hablas mal de ella. Ay, no, no, yo no. No, ni yo tampoco. ¿Quién está viniendo diciendo a alguien? No, pues esta me prestó dinero por pagarme y ya ni le voy a pagar. Ay, no. No, pues ya conoces todo lo mío. O sea, no hay como por qué. ¿Te dejan el teléfono desbloqueado así de que tú se lo revisas a veces o tú a ella? Oh, no, pero... No, porque yo tengo como... Pues ya conoces, o sea, sinceramente pues tengo como fotos de mil mundos, ¿no? Como mensajes de mil mundos. Y pues no, pues para qué. Nomás nos platicamos. Bueno, nomás nos platicamos. O sea, que tú tienes de las pláticas de medio Guadalajara. Claro. Interesante. A ver, entonces... Claro. ¿Cómo tengo que estar pasando en su celular? ¿Cómo tengo que estar pasando en su celular? Ajá, porque quién sabe tú no eres infiel, pero ahí hay alguien que tiene esposa o tiene esposo o algo y anda limpio. Es el 99%. No, pero amiga... ¿Qué no juegan entonces? Mira, te voy a dar 500 pesos y ahí se los abonas. ¡Ay! No, ¿viste? Ya me debes menos. ¿Ya ves? Ay, ¿qué crees que era? No, amigas. O sea, no, estamos diciendo bien. O sea, así como... Para que te animes a jugar. ¿Pero vas a leer todo? Pues voy a revisar Messenger, Whatsapp, tus fotos. ¿Qué tienen? ¿Tienen nada malo? ¿Te mandan packs? Sí, muchísimas. Sí, muchísimos. Y no los borra. No, para nada. ¿No piensas que sí? Sí. Sí. Ok, nada más nos ponemos... Miren, hay que ponernos de pie. Sirve que sigas presumiendo tu cuerpo para que te vean... Sí, no me importa. Te van a ver a nivel internacional y ahí les vamos a poner tu Insta para que vayan y te sigan. Y tengas más mensajes. Acá, mira, yo creo que de este lado... Ahora sí, ¿cuál es tu nombre? Madrid. Madrid. Madrid, ajá. Madrid, como de Madrid a España. ¿Y el tuyo? Mía. Mía, Mía y Madrid. Ok, Mía, 500 pesos por revisar tu celular. Sí, yo sé. Pues pasanolo. ¿Tienes algo que esconde? No. Amiga, ¿y entonces te pusiste y te inyectaste y todo? Claro, no, pues todo. ¿Todo en un mismo día? No, todo en un año. No, pero me refiero a que si todo... Ah, no, no, ayer solamente fue como el relleno y todo, así como de cadera y pompa. Sí, claro, mucho plástico. Ok. ¿Ya tiene mucho? Sí, no, tres años tengo con los niños. Ok. Vamos a comenzar. ¿Y tú tienes novio o algo? Esposo. Ah, ya estás casada y toda la cosa también. Ok. Pues mira. Jorge. ¿Quién es Jorge? ¿Quién es Jorge? Tiene un Jorge ahí que le manda muchas fotos, así de... Buen día, chiquita hermosa. ¿Tu esposo sabe? No. Pues cuidadito cuando tu esposo vea este video. Mira, linda noche, descansa, adiós. Lindos sueños. Lindo día. Linda noche. Chiquita hermosa. Alejandro se ve, no creo si lo ve. ¿Se llama Alejandro tu esposa? Sí. Ok. Guadalupe, 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 Guadalupe. Esos son como grupos, ¿no? De que compras cosas. Sí. Sí, más Guadalupe. Son puros grupos, puros grupos. Todo bien, entonces. ¿Por qué la gente ahora usa Messenger nada más para grupos? ¿Ya no hay pláticas en Messenger? No, ya no. ¿Tú usas Messenger para pláticas? Sí, claro. En todos lados. Entonces, ¿tú hasta Tinder vas a tener también? Tinder, Grindr, todo, claro. Ay, ya, ya, pues se me... Me hembla las manos por revisar tu celular. Así es. Vamos a revisar tus fotos, ¿va? ¿No tienes packs? ¿No tienes como packs de...? ¿Tú no le mandas tus packs? Así que le reenvies de que... No, es que los esposos... Bueno, o sea, es como celoso, ¿no? ¿Sí? Sí. Porque seguido también, así como que no la deja juntarse conmigo por eso, ¿sabes? ¿De qué le dice? No, te vas a unsacar a que andes ahí, Debo. Pula, te sonsaca, eh. ¿Y sí? Pues es que son las pláticas típicas de amigas, ¿no? De que está bien guapo, oye, me invitó a salir, vamos. Y no la dejan juntarse conmigo, como a muchas de mis amigas. ¿No la dejan juntarse contigo? No, pero pues... Irme da igual. Sí. Porque piensan como que... Ya ves que dicen de que... Piensan que tú las sonsacas, pero nadie sonsaca nada. La buena. Sí, y supieran que era la que me anda ahí, como... Vente por acá, pues ven, ven, o sea... ¿Quién es el, tu esposa? ¿Mandé? ¿Él quién es tu esposa? No, un amigo. ¿Entonces? Este... ¿Por qué te manda foto? No sé. Pues debes de saber. Al lado que tu esposo vea el video, ¿verdad? ¿Por qué te mandan esas fotos? Ok, más fotos. ¿Tienes hijas y hijos y todo eso? Sí. Una familia bien formal, entonces. Ok. ¿Ellas quiénes son? ¿Familia? Ella es mi amiga, sí. Ok, ya. ¿Por qué tienes tan poquitas fotos? ¿Las borras? No. O sea, amigo, no borres nada, ¿eh? No, nada. Ya ando viendo hoy. Ya anda todo lo que da tu teléfono. Ya anda todo lo que da. Isabel, Vianney, Pina. ¿Kevin? ¿Quién es Kevin? Este, mi hijo. ¿Tu hijo? Ok. ¿Un grupo de la escuela de tus hijos? Sí. Un número sin registrar, Chayito, Goya, Huesos. ¿Quién es Huesos? Este, un amigo. Negro. Ándale, ¿quién es negro? Él es mi esposo. Ah, ok. Sí, le mandó una foto y dice para el Kevin. Unos penis. Un número sin registrar, Leo, Manuel, otro número sin registrar. Laura, Pollo, ¿quién es Pollo? Mi hermano. Eh, Naomi, Chely, Berta, Flaca, Mingo, Gordo, Flor, Vicky, Lupe. Pues no. No, no tiene nada ahí que se pueda ver comprometedor. Aquí está tu teléfono. Gracias. Y ahora sí. Madrid, ¿verdad? Madrid, 500 pesos también por revisar el tuyo, ¿ya ves? Sí, sí, hablando de verdad. ¿Pero todo? Pues lo que se pueda. ¿A mí eres tú? Sí, claro. Ándale. Guapísima. No, a mí eso prende las aplicaciones. Ok, ya va a estar. ¿Tú me escuché? ¿No tienes Messenger? Ay, no, lo desinstalé. ¿Por qué? ¿Prefieres tener Grindr que Messenger? Sí, claro. Es que el Messenger, ya sabes que luego es la típica de videollamada, videollamada. Y estás bien a gusto y los m**** como que videollamada, videollamada. Y pues no, así mejor lo desactiven, ¿no? Y ya, mejor como Whatsapp o más. Fotizada. Ok, sí, ya estoy viendo. En Instagram. ¿En Instagram practicas también con gente? No. Sinceramente uso más como el Whatsapp. O sea, es donde tengo así los millones de contactos. Entonces, ¿qué es algo que no voy a terminar de ver? La verdad. ¿Eres tú? Sí, ahí sí. ¿Sí? Y ahí es por donde te inyectaron, entonces. Sí, ajá. Ok, ya estoy en las fotos, ¿eh? Vamos a ver si no hay por aquí fotos comprometedoras. No, pues puras fotos de ella. Fotos de ella. ¿Eres tú? Sí. Ya arreglada y peinada. También te habías inyectado los labios. Sí, claro, sí. Ay, ya. ¿Y de dónde sacas tanto dinero para andarte operando? Soy modelo. ¿Sí? Ay, con razón. Ok, más fotos de cumpleaños, fiestas. Ándale, ¿él quién es? Yo, hace dos años. ¿Sí? Sí. Ya andas ahí de cachondo. Entonces, ¿actualmente tú no tienes pareja? No. ¿Y él? Pues son, así que me mandan fotos, ¿no? ¿Y qué sales con ellos? Sí, claro. A ver. Yo he revisado muchas parejas, teléfonos de parejas aquí y yo me voy a dar cuenta si... ¡Ándale! Ya empezamos con los packs. ¿Te enseña a ti los packs? Sí, claro. Y me encanta que me los manden con rostro, ¿eh? ¿Con qué? Con rostro. O sea, para verlos y saber disfrutar más el video, ¿no? Ah, cachondona. Entonces, ¿eres bien cachondona? Sí, claro. ¡Packs! ¡Muchos packs! Sí, claro. Más packs. Mira. ¿No te los presumes? No. No me platicas. Yo me platicas. Muchas fotos como que se fue de fiesta. ¿Eres tú? Sí. Hay otro pack. Más packs. O sea, que tienes packs aquí de... ¡Más packs, packs, packs por todos lados. O sea, que tienes packs de todo, Guadalajara. Y de todo. O sea, popan. Yo te conozco. La que pate, tonalá. Todavía no llevo para allá. Vas por tonas, entonces. Voy para allá. Preparése la que para que cae y voy. Y de ahí que sigue tonalá. No, ahí te voy a dejar trabajar un ratito a las otras trans, ¿no? Todavía no me llega tonalá. La que pague sí. Para Adrián y todo eso. Te trabajas a tonalá. No hay que tonalá. Así es más peligroso. Sí, ¿no? Capaz de que yo entro y ya no salgo. No, no estoy creando. Ok. Pero mira. Amiga eres tú también. Aleluya. Te grabas. Sí. Ay, ya está aquí. Perfecto. Muy bien, muy bien. Así te gusta que te los manden. Sí, sí. Me m***. Ay, yo me m***. Ay, sí, pues sí. Hay mucha variedad aquí. Tanto de ella como de los packs aquí de la ciudad. Ay, ¿cómo me gustaría que se pudieran mostrar las fotos para enseñarlas así? No, las tuyas no. Ay, no. Las de la gente que te las manda. No, imagínate al rato. Todo es confidencial. Alguien que agarra nada te tuerde. Claro, no. Ok. Amiga, ¿eres tú? Ay, sí. Tiene menú. Tienes de todo. Guarda el momento, ¿no? Que quede ahí especial. Claro. El día que quedé embarazada, ¿no? Ok, voy a revisar tus fotos. Tu whatsapp, ¿va? Ya para ver qué tienes. Porque si andas así. Grupos. Muchos grupos. Zona norte. Pizas. ¿Tú no te metes con el repartidor de las pizas? Pues son mis amigos. Ok. Joss, Britzy, Héctor Grupo. Héctor Grupo. No, él es como mi hermana. Sí, él es como... Te hicieron amigos en un grupito. Ajá. Ok. Familia, Nayeli, Mary, Alejandro. ¿Quién es Alejandro? Mi esposo. ¿Y qué platicas tú? ¿Sí es el mismo? Sí, es que me preguntó que si estaba contigo ahorita. Pues aquí, esta plática... Bueno, sí es de hoy la plática. Pero le pone... Te mando mensaje cuando llegues. Sí, ¿dónde te veo? ¿Sí van a ver o qué? No, es que me estaba haciendo pasar como que si fueras tú, ¿eh? No. No, no, lee bien. No, Nay, no. No, no, no. O sea, yo de verdad era como... O sea, le estaba diciendo... Sí, le dije de hecho que ella se ve la contestando. O sea, yo le estaba contestando como si fueras tú. Pero no te dije para... Hola, amor, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, princesa. ¿Cómo estás? Un corazoncito. ¿Qué andas haciendo? Pero así me llevo con él. Aquí despertando. ¿Tú dónde andas? Aquí con Mía. ¿Cómo hay que...? Ahí no le estoy diciendo que es ella. Porque estoy contigo, pero es de juego. Tranquila. No, mira, que vea bien, pero es que no es cierto. Le pone, ok, amor, cuando nos vemos, una carita con corazones. No, amor, no te pases. Pero no es cierto. Ay, no. Sí, cierto. No, amiga, de verdad. ¿Tú trabajas por aquí? Sí. Porque le pone... Yo también, mira, Mía trabajará. La dejo aquí en el centro y me voy a tu casa. ¿Cómo ves? Le pone, sí, yo tengo ganas. ¿Y tú con mi mano? No, pero es juego. No, Gis. Ay, mi amor, yo también, pero ahorita ando con tu esposa, con Mía. Déjame ver cómo la enredo para que se quede aquí. Pírate, no. No te pases de... Cierto. Ay, aparte, pues, qué, pues. No te pases de... Cierto. Luego le pone, me excita tu voz, le mandó tu audio. Me encantas, mi amor, me encantas mucho. Que no se vaya a dar cuenta que estamos... Ay, le mando... No, 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 la agradecida. No, amiga, espérate. Es que él me dijo que cómo había quedado. Le dije que nos íbamos a ver que por eso. Pero no, no... Pero que eso lo tienes que enseñar a él. Pero... No, pero para ver que sí es cierto. No te enojes. Le pone, ¿quieres ser el primero en probarlo? Se te ve hermoso ese... Mi reina, ven, quítamelo con la lengua. ¿Sabes que a mí ya no está? No, es cierto. Está muy de... Y fea. Ay, amiga, no te... Eh, no te pases de... Cierto. Suéltame. 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 Amiga, espérate. Se va a estar lastimada. Ay, c... Ay, aparte, yo tiene la culpa. Estás bien fea. No le gustas. Ya te había dicho él dos veces que no le gustas. Vete y veme. Oiga, tú de ti te andas metiendo con él. No, pues él me busca. No, él me busca. Quítate. No, pues tú tienes la culpa. No, espérate. No, estoy pegando. Bueno, ¿no quieres que se diga revisando o ya no? Bueno, yo me voy. Ya. ¿Te pasas? No, me importa la mala. No, me importa. No me estés pegando porque... Macandy. Malagradecida. Pues ya ahí tú ya te diste cuenta, ve. Quien creías que era tu mapa. Malagradecida. Adiós. Bueno, amiga, gracias. Ay, se le cayó una uña. Ahora sí que tenía días que no salía a grabar. Y pues ya salimos y vean, o sea, botellas rotas, es una uña por allá tiradas en el piso. Pero pues bueno, esto es así. Vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad. Espero que esto les sirva para que se den cuenta de que pues realmente las amistades no sirven. No funcionan, no existen. Pero pues bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad. Está acompañando. ¿Amigas son pareja? ¿Son pareja? ¿Perdón? ¿Son pareja? No. ¿No? ¿No quieren jugar y ganar dinero? Vale. ¿Son amigas? Sí. ¿Qué horas? Amiga, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿cómo están? ¿Son pareja? Sí. ¿Y por qué tan discretos, tan así, tan misteriosos? Pues nomás estamos desayunando, comiendo apenas. ¿Van a empezar o ya terminaron? Ya andamos terminando. Ya estamos terminando por terminado. ¿Y no les gustaría jugar con nosotros y ganar dinero? Es muy fácil. Mira, tú me prestas tu teléfono, lo revisamos, le demuestras que no lo escondes nada y te damos dinero. Pues sí, yo sí. ¿No te mandan packs? No. ¿No escondes nada? Nada. ¿Y tú? ¿Segura? ¿Serio? Sí. ¿Por qué tú sí? Yo no, va, lo hacemos. Ok, mira, nada más. ¿Igual quieren estarse sentados o nos ponemos aquí de pie? ¿Cuál es igual sentado o sentado, Jorge? Ok, mira, nada más voltea poquito tu silla para allá, para que no estés de espaldas. ¿Y cuál es tu nombre? Jorge. ¿Y el tuyo? Fernanda. Fernanda y Jorge. Fernanda, va a 500 pesos para avisar tu celular. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Tres años. Tres años. ¿Y en esos tres años no te ha sido infiel? No. ¿Por qué le rompiste el celular? Ojalá y no, yo pienso que no, pero pues ahorita se va a comprobar, vamos a ver, ¿no? Hasta lo que... La verdad, yo dudo que me sea infiel. Hasta lo que tú has sabido no ha sido infiel. Sí, no. ¿Por qué no tienes Messenger? Messenger no utilizo. ¿Por? No me gusta. Ok, voy a... a ver si puedo ver tus conversaciones en Facebook. Mariposa de Vázquez. No es mío. ¿De quién es? De mi hermana. ¿Sí? Pues a ver, tiene un perfil aquí en Facebook. Sandra, Erika, puras pláticas con mujeres. Entonces, ¿tú no usas Facebook? Vamos bien, Astorio. ¿Tú no usas Facebook entonces? ¿Por? No me gusta el Facebook. ¿Tientes que si usas Facebook tienes más tentaciones de ser infiel? ¿En serio? No, pues es que en Facebook hay muchos problemas. ¿Ya te trajo problemas anteriormente o por qué? Amigo, no andes borrando nada, ¿eh? No, no, nada de eso. Le tapa. Sí, ahorita lo voy a revisar y le tapa. Entonces, ¿no es tuyo? No, no es mío. No, tú... Pues me imagino que tienes tres años con ella. Me imagino que sabes si usa Facebook o sube fotos o algo así, ¿no? Pues sí, 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 sí usa Facebook. ¿Por qué dices que no? Te enseño su celular frecuentemente. Es que ya lo borré de ahí de mi celular. Ese es el de mi hermana nada más. ¿Decidiste que ya no lo ibas a usar o qué? Ok, voy a revisar tus fotos, ¿va? Ok. ¿Tú no mandas Pax tuyos? No. ¿A nadie? Nomás a mí me manda. ¿Quién te los manda? No, no te creo. ¿Lo quedas? Ay. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿A qué? No, nada. Un señor acostado. Mira. ¿Vives con tus papás? Yo sí. Ella, una niña, ¿es tu hermana? ¿Cuál? Una niña, digo, ¿tienes no adicta? No, es mi hermana. ¿Es qué, tu hermana? Ok. Más fotos de ella. Ándale, amiga. ¿Eres tú? Sí. Sí, esa me la mando ayer. Ah, sí, porque andas ahí presumiendo mucho las pechugas. Solamente se las mando a él. Ándale. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ah, nada. Ajá, ¿y por qué me quitas? Se ve color piel. Se ve color piel. No, no es nada. Se ve color tu piel. ¿Qué es? No es nada. No. A ver, real, enséñanos para ver si sí es. No, pues hay muchas fotos de ella. Es que se ve como que se andaba aquí dentro tomando una foto del pack y se le movió y ¡pum! Se tomó la pierna. No. Una bebé, más fotos de ella, puras fotos de ella. Ándale. No, también, mira, también. ¿Tienes un bebé o por qué hay muchas fotos de un bebé? Sí, es mi sobrino. Ok. Fotos de hecha, más fotos de hecha. No, pues no hay nada comprometedor hasta ahorita, ¿eh? Claro, claro. A ver, le voy a subir el brillo, amiga, porque no veo bien. Yo confío en ella. En esos tres, no han terminado esos tres años, así que se hayan distanciado un... Han ido rachitas, pero... No, han tenido problemas, es como probando, pero siempre con comunicación. Pero así como de que se hayan dejado que un mes, que dos meses y luego vuelven y así. Un año nos dejamos tres meses. ¿Y no andamos saliendo con alguien esos tres meses? No, la verdad que no. ¿Y tú? No, yo no. Nadie te tiraba la onda, así como que, ay, pues ya estás soltera, hay que salir. Sí, pero yo siempre me di mi lugar, siempre decía que él estaba todavía conmigo y todo. Andabas triste. ¿Quién es él? Ah, es un primo. ¿Un primo? Bueno, mira, aquí tiene puras fotos de ella y cosas así como que de la familia. Muy bien. Sí, sí, sí. Pues quién sabe, amiga, quién sabe. Eso lo decidimos hasta que entramos a WhatsApp. ¿Platicas mucho por WhatsApp? Ok, vamos a revisar tu WhatsApp. Pues no tienes Messenger. ¿Y el qué? ¿Y el qué? Es solamente un simple compañero y él es el que me pasa. Y él está hasta arriba luego y luego, ¿sí? ¿No lo tiene archivado? No, ahí lo tiene luego y luego arriba. Mira, le mandó una foto de que andaba aquí comiendo. Te marco y no me contestas. Te puedo marcar. ¿Dónde andas? Chulo, le dice. ¿Por qué le dice chulo? Ah, nomás se me hace decirle así. Es una simple palabra, no es nada... Luego le preguntó que qué andaba haciendo y ella echándome un taco y una cheve. ¿Y tú? ¿Por qué no le dices con mi novio? Plática. No, sí, él sabe que yo estoy con mi novio y todo. ¿Lo conoces? Sí. Carlos el Feo, dice. Hace mucho me lo presentó y... Pues no me parece, pues... No me parece. ¿Las confiancitas que tiene? Sí. Sí, claro. Yo ya no hablaba con él. Yaverito, mi mami, Juan Primo, Ceci, maestra de la prepa, Mari Zumbananas. Vamos a ver qué platica con Mari Zumbananas. Hola, nenis, le pone la Mari. Hola, ¿cómo estás? Es que no tenía chip. Sí, es mujer. Un número sin registrar. Trabajo. ¿Trabajo es de tu trabajo? Sí. Hola, necesito las fotos de los chip, me urgen. Sí. Otro número sin registrar. Alex. ¿Quién es Alex Carita con estrellas? Ah, un ex. ¿Y hace cuánto fue? Exactamente, mañana cumplí un mes esta conversación. ¿Hace un mes? Bueno, pues se pasa, ¿no? Pues hace ya tiempo. Pero mira, es que... Pero qué... Ella le pone, ah, qué amor. Y le mandó un audio. ¿Por qué me haces enojar? Le pone, jaja, tú también me haces enojar, caritas enojadas. Luego le pone, ¿con quién estás que no respondes? Tiempo, amigo. Mejor ya no revises nada. ¿Platicabas con él? ¿Por qué no quieres que revisen? Porque no quiero que revisen esas conversaciones. No me gusta. No es nada malo, pero... No, no es nada malo. ¿Por qué te da miedo? No, pues es que sí es su ex. Como que terminaron, porque ya está. Después ella le pone, hola, buenos días. Y él ya no le contestó. Luego ella le pone, hola. Y ella no le contestó. ¿Él o ella? Ella le habla a él y él no le responde. ¿Estás de insistente, no es? No, no estoy de insistente. Voy a arreglar unos problemas con el telefonía. ¿Y por qué le mandaste mensajes el 21? Hace una semana aproximadamente. Le necesitaba arreglar unos problemas con él. ¿Qué problemas o qué? ¿O problemas? ¿A ti te comentó algo así? La verdad no. No te había comentado nada porque sabía que no lo hagan. Pues sí. Es muy común que le andes hablando a tu ex para ver qué está pasando, ¿no? El ciber, brackets, cosas. ¿Por qué no lo bloqueas ahorita? Sí. Él la bloqueó a ella. ¿Él la bloqueó? Él la tiene bloqueó. ¿Él la tenemos de número? ¿Y tú cómo sabes que él también cambió de número? Porque su mamá me dijo. ¿Le hablas a sus papás entonces? A los papás de él, sí. ¿No te molesta que le hablas a los papás de su ex? Pues sí. La verdad sí, pero hasta ahorita me vengo enterando que está hablándoles. Tari Yankee, Uñas, Elisa, Saúl, Escuela. ¿Quién es? Ah, uno de una escuela que me iba a meter a lo de Barber. Cupido. ¿Qué es el grupo de qué era? Ah, era de unos... Es de ese tiempo. Bebé, mi amor. ¿Quién es? Ah, una compañera. ¿Cómo estás, baby? Pues más o menos. ¿Por qué? Porque ya ando bien mala y eso. Al rato voy para allá. Sí. Ándale. Sí, y ya son todas... ¿Las borras o qué? No. ¿O es porque dices que cambiaste de chip? Porque cambié de chip. ¿Sí cambió de chip recientemente? Sí. Sí, 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 cambió. Aquí está tu teléfono. Y me das sus 500. Aquí están tus 500. Pues no creas que ni tan fiel, ¿eh? No creas que ni tan fiel. Te debería de dar 100. Bien, pues porque platicas con tu ex. Es que necesitaba arreglar unos problemas con él. Pero le hubiera... ¿Y por qué no le dijiste? ¿Le voy a mandar un mensaje a mi ex? Porque... Tal vez que se iba a molestar y ya no quería que volviéramos a pelear. Pues mejor. ¿O no te molesta que te haya mentido? Eso ahorita lo vamos a arreglar. Ok, entonces está ahora sí. 500 pesos también por revisar el tuyo. ¿Qué quieres borrar? No, nada. ¿Tú cómo sabes? ¿Ya lo has visto? Sí, ya lo he visto. Ay, ¿sí borras todo? Está levantando falso. Borras los packs así como en la nochecita. Amigo, ¿tienes messenger? Sí, ya lo. Daniel, Gael, David, Jorge. Bueno, estos son como de compras. Ajá, ajá. ¿Qué ibas a revisar el mensaje? ¿Qué tienes de mano? No, nada. ¿Entonces? Uno revisa lo que se ve sospechoso, pero son puros grupos. ¿Por qué puros grupos? ¿Usas Facebook para comprar puras cosas? Sí, es que tengo un negocio de compra y venta. Sí, mira, puras cosas. ¿Para no hay mujeres, eh? No. Hay mujeres. ¿O tienes otro Facebook? No, nomás tengo ese. Hasta ahorita vamos bien. ¿Puros grupos? Noviembre, 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 noviembre. No tengo nada. ¿Ya estás bien segura de que tiene packs? Sí. ¿Ya le has visto alguno? No, pero pues tal vez se le olvidó borrar alguno. ¿Te olvido? No, yo lo veo muy seguro. ¿Puedo decir? ¿Tú sí borraste todo? No, yo no. Yo no mando packs y me gusta que me manden packs. No, mira, ya bajé un montón y no. ¿No? Bueno, pues nos vamos a tus fotos. ¿Va? ¿Dónde están tus fotos? ¿No te mandan packs? No, nada. Revisa. Es como de los que les mandan packs y tú también mandas. Si encuentras es porque por los grupos. ¿Y ella quién es? Una amiga. ¿La conoces? Sí. Si me dices no, es porque pues no. O sea, ya tres años y no conoces a sus amigos. Sí, sí la conozco. ¿Ellos quiénes son? Él es mi primo y ella es su novio. ¿A qué? Más fotos. Es como que de los que acostumbran a bajar muchos memes. Esto es lo que tú vendes y así, ¿no? Sí. Sí, tengo un negocio de venta de productos. Amiga, me dices que quieres para que veas. Me dices para acá. Aquí mira. Y a ella y para que veas. ¿Ella quién es? ¿Eres tú? No, él es un amigo. ¿Y ella es su novia? Ella es su novia. Ándale, acá otra. ¿Quién es ella? Es la... Mi amiga también. ¿A que ya pasó? Sí. Me mandó una foto. ¿Ella? Igual, también mi amiga. Ay, no, se me hace que ustedes no van a tener nada malo. Un perrito, más cosas. Esas puras cosas así como descargadas de internet. ¿Por qué le andas tomando fotos? ¿Te gustó? Pues no. Ni a mí me toma fotos así. Es una ex que tenía antes. Ay. Que trabajó. Pues tantito. Pero... Pues nomás del trabajo. Trabajó conmigo y le... ¿Eres tú? Sí. Y ella. Ajá. Mira. Mira nomás. Se toma fotos así. ¿Por qué no tienes fotos con ella? Pues porque nunca quieren tomar sus fotos. ¿Ella quién es? Una amiga también. Tienes amiga señora. Es una señora, ¿no? Pues sí. Tiene 34 años. Y salí con ella la otra vez nomás que... ¿Y qué hicieron? Nada nomás. Fuimos a platicar algo de trabajo. ¿Eres tú? No, él es... Eres mi primo. Pues porque luego te pones histérica. No te cuento las cosas. Están igual. Tú no le dices para que él no se enoje. Y él no te dice para que no te enojes. No, no, no. ¿Por qué? No. No, no. ¿Ella quién es? Es la misma. Mi amiga es la... La que me mandaba. ¿Por qué ya tienes tantas fotos de ella? ¿Te gusta? ¿Y por qué tiene de gustar? ¿Por qué tantas fotos que tiene de ella? Tiene más de ella que tuyas. Tuyas no he visto ninguna. ¿No le mandas fotos tú? Sí, pero las borra. Pues es que ella me manda fotos. ¿Quién? Ella, mi amiga. ¿Y por qué no las borras? Las borras. ¿Y por qué las me si las borras? Vamos a ir a tu WhatsApp. ¿Por qué tantos mensajes? Pues son solo conversaciones. Alejandra, ¿quién es? Una compañera. Es una compañera del trabajo. Pues mira lo que le dice Alejandra. Dice... Fue de lo más lindo. Haz de cuenta que estaba yo en mi celular y llegó... Ay, le está platicando como que vendió algo luego abajo. Y ahorita traigo una sonrisa de oreja a oreja. Siento muy lindo tanto que te dejaría venirte en mi... Le pone. ¿Qué? ¿Es un... ¿Qué? Luego él le pone... Estaba platicando con ella, ¿eh? Ahorita en la mañana. Luego le pone jaja. Ella me lo puso, yo me lo puse. Te digo que sí se nota. Qué **** que la gente te diga. Es lo mejor. Vámonos. Es así, mucha felicidad. Qué chido. La neta que ya la gente note tu esfuerzo. Yo solo la ignoré. Y ella le pone. No vendrás. ¿Ibas a ir a verla o qué? No. ¿Entonces? Pues no sé por qué me puso eso. Pero ¿por qué? ¿Qué habla con esas confiancitas? Pues en la mañana me decís que no ibas a poder venir a desayunar conmigo. ¿Por qué te ibas a ir a ver con ella? No, no. Ella le preguntó ayer en la tarde. ¿Estarás ocupado hoy? ¿Normal? ¿Por qué? Y le puso. Tenía ganas de hacer esto y le mandó una foto. Mira. Estoy teniendo un día y así como que de ver películas y todo eso. ¿Estás con ella? Pues he salido de vez en cuando, pero es mi amiga, no es nada mío. No sé que yo también puedo salir con amigos, porque van a ser amigos, tú ir a sus casas a ver películas. Pues sí he salido, ¿no? No he salido con nadie. No, y las conversaciones que me enseñó ahorita. ¿Qué? Ricardo, Jonathan, Jenny, Policía, un número sin registrar. Miguel, Ale, activaciones. Ahí ya es del trabajo. Sí, tú dime cuándo andes por el rumbo y ya paso, paso, tiro a la madre o qué, yo no vivo lejos, le mando una foto a tu novio, sus indirectas, sí. ¿Te gusta o por qué? ¿Te gustaba ella? No, no, no me gusta ella. Son puras amigas. Este número sin registrar, ¿quién es? ¿Mande? Le pone, hey, ¿dónde andas? Voy a trabajar todo bien o qué, y por ahí me enteré de algo. Le pone ese número. Él le pone, tú pareces vieja, pero dime. Le pregúntalo, le pone el otro. No te odies, pero ¿cómo que andas negando a tu morrilla? Le pone entre paréntesis, tu hija. ¿Y quién te dijo? No, deja que revisen, ¿por qué quieres que lo quiten? Le pone, ¿quién te dijo eso a ti? Pues es que aquí todo mundo sabe. Pero para qué voy a entrar a las morras, le dice él. Luego le pone el otro. Ay, no, por eso está bien, carnal. Ya, no le das nada de eso. Dejen que revisen, dejen que revisen. Luego le pone, a las morritas también. Ey, no pueden estar, ya, bueno. Es que le puso, ay, no seas, pero está bien, carnal. Para que me roles a las morritas también. O sea, ¿qué tienes una hija? No, no me vas a negar a mí. Porque no tiene fotos con ti. No tengo nada. ¿Y por qué te está diciéndoles? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Tanto tiempo perdido? ¿Tienes una hija? Es que no te quería decir. ¿Tanto tiempo y no me pudiste decir nada? No te quería decir. ¿Por qué no? ¿Por qué te iba a dejar o por qué? Pues porque se iba a poner así. ¿Te molesta que tenga una hija? No, pero si me había dicho, lo había comprendido. Pero no para que hiciera eso. Y ahorita a esas alturas ya te molesta saber qué tienen ahí. Pero es que podemos tener una relación con una hija. No, ya no quiero tener nada contigo. Aquí se perdió todo. No, perdiste todo. Y por la manera, o sea, que no sales nada más con ella, sales con más. Porque le estás diciendo para no ahuyentar a las morritas. O sea, que sales con más chavas, no nada más contigo. No, no te vas a salir con razón. A veces no me quieres ver. Es que ya es de hace mucho tiempo eso. No, no digas... Aquí se terminó todo y ya no quiero que me busquen ni nada. Ya no quiero que me busquen ni nada. Vamos a hablar, vean. Ya te quiero que me busquen. No, pues son muchas cosas. Pues yo creo que va a venir, no por ellas. Bueno, amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme aquí debajito en los comentarios qué opinan de este tipo de situaciones. Darle like al video y sobre todo compartirlo en todas sus redes sociales que es lo que a mí me ayuda demasiado. Y pues bueno, gracias por estar aquí. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? Aquí debajito hay un botón rojo que dice suscribirte. Activa la campanita de notificaciones y así no te vas a perder ni un solo capítulo de todos los que publico a la semana. Gracias por estar aquí, pues nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.